2 3 4 11 12 Amigos del Twitch, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Entonces se va metiendo el play. Ya. Y la cámara, güey. No tengo cámara, güey. ¿Por qué esperas? Está muy cara la cámara, brother. Cuesta como 40 barras. ¿Te imaginas a Manny bailando Just Dance 2015? No mames, güey. Just Dance 2015. ¡Ah, no mames, güey! ¿Tú me quieres comparar a otro youtuber? No, güey. ¿Te imaginas bailando tú, güey? ¡Ah, no mames! Yo me echo unas bailadas ahí. Pues sí, güey. Así de loco, ¿no? Oye, yo me echo unas... Si, si, si con eso viene Raza a verme, güey, yo me echo unas bailadas. ¡Shit! Yo soy bueno para bailar, güey. ¡Eh, oye! ¡Oh, shit! Se me escapó a ir ese barro. ¿Te gusta ese mapa, bro? Este es el que no está muy bien. ¿Por qué no...? ¡Ah, no mames, güey! Ahí hay un chingo de placas en medio, eh. Vamos a la camisa. Ahí no se le quedaron un monito. ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Estamos ahí adelante! ¡Hijo de su...! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡El dano de recoger a la chica! ¡El enemigo, ya! ¡No se le van a matar! Recupero esas placas del enemigo. ¡Está campeando ese vato, mira! ¡Va a entrar un playstation! ¡Puede ser cuatro, güey! ¿Cuál? ¡Nuestro UAB que se vea! ¡Nuestro UAB que se vea! ¡Oye, Carlos! ¡Encontro! ¡Dime! ¡Cuál! Mira, nomás tenemos dos personas que nos están viendo, tú y yo! ¡Nos estamos viendo nosotros mismos! ¿Qué fue? ¡Nos sacó! ¡Nada! ¿Sí? ¡Baja delegada! ¡Sí! 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 ¡Qué rápido que está aquí abajo! ¡Wow! ¡Conceptión! ¡Voy a re-encargar! ¡Fuegos de convención! ¡S travailler! ¡Tiene seguridad! ¡No está bien las voces. ¡Prime! ¡Te probé! ¡O que el strongly! ¡Tiene internet! No sé Me apareció enfrente ese vato No me quise decir Que son servidores dedicados Mande? Que son servidores dedicados Que son servidores dedicados? Me preguntaste que si que era un host Me preguntaste hace rato No me preguntaste que son servidores dedicados Te pregunté wey Ok perdón Disculpame no te escuché Un host wey es cuando digamos Como que si yo fuera el host del juego wey El juego esta utilizando a mi wey Para que todos jueguen Servidores dedicados wey Es que todos los jugadores del juego wey Si somos cuantos somos este 8 o 12 12 no? Todos los 12 jugadores wey se van para un solo servidor Nadie es host Todos están ahí en ese servidor Y todos están jugando Se pueden salir Se pueden salir Este... 9 Digamos de que si son 10 Vielos que están jugando wey Y están en un servidor dedicado Se pueden salir 9 wey Y si queda uno Ese wey todavía se puede quedar Allá dentro del servidor wey Si me explico wey Cuidado Cuidado Ah pues es... Asi es wey Si es un servidor dedicado wey Y los servidores dedicados son mejores wey Porque ellos ya tienen su conexión Estable ahí donde están wey No tienen que estar este... No tienen que ser host de... Otros tienen que estar los host no? Y no? Solo Ah... Mucho ¿Qué onda? Vamos el control Te salvé la vida, brother Ay, me salvaste, güey Te salvé la vida No, si yo lo maté, no manches Yo lo maté, brother, mira A mí me están dando las pla... Fíjate en el directo, bro A mí me están saliendo las plaquitas, bro, no manches Uy, no puedo creerlo, güey No puedo creerlo Te salvé la vida, güey Y dame las gracias, porque tú sabes, mira Mira, mira, fíjate en el video, vas a ver El maravilloso nene Ahora en Twitch, dice el brother, bienvenido No me lo imaginé que iba a venir nadie, brother Bueno, eres el primero, bienvenido, hermano Aquí estamos, mira nomás, en Twitch también En todas las partes estamos nosotros, brother ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bro? Un saludazo ahí para el maravilloso Oh Un saludazo para el compa, el maravilloso, man Neta que es increíble, ¿no? Que no pensé que iba a venir Sí, un gran seguidor el chavo Saludos Pues que no quisiéramos que viniera más gente, ¿no? Pues, pero, pues No sabemos, no sabemos No sabemos si viene o no Ojalá y vengan Por eso es que no hacemos directos aquí en Twitch Porque la cuestión está que no tenemos, este ¿Cómo se dice? Fans aquí en Twitch O sea, si tuviéramos fans Pues sí, viciéramos acá, ¿verdad? Pero, pues Vamos a ¿Saben lo que vamos a hacer? Es que una vez terminando el directo allá En YouTube Este Nos venimos para Twitch un rato Eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿eh? Además, ahorita estamos Esto nomás era una de prueba, bro Porque estamos calando Porque estamos jugando a través de la Play Como tú puedes ver Estamos jugando a través del Play Este, ya Aquí dice Dice el maravilloso que anda buscando TV Gamer Y la encontró Qué bueno, brother Qué bueno que la encontraste Y me encontraste a mí también Es increíble, te digo Oh, nice, baby Te volví a salvar el pellejo, brother Te volví a salvar el pellejo Eso sí, güey Eso sí, pues La anterior La anterior también, brother Te salvé dos veces Te he salvado ya Ay, eso sí me ha matado Una granadita Ah, qué rápido Matan, güey Sí, matan diamadres, eh Ten cuidado Ah, ahí va, ahí va Mátalo Ah, no, ese no eres tú Ahí va uno y medio del mapa Ten cuidado Agarra esas plaquitas, Charlie Agarra esas plaquitas Ay, no la alcanzé No, no la alcanzé Agarrar Yo la quería agarrar Pero no la alcanzé Agarrar Hijo de su Oye, maravilloso Te cuento que ya prestigiamos, brother Estábamos haciendo un directo temprano Y prestigiamos la primera vez Ya, así es que Este, si te lo perdiste Pues ve Dale una chequedita Al rato Nomás que Pues es de dos horas y media, bro Ya sabes Con mis directos Onde anda, Charlie Ah, chida, madre A ver, onde anda Ah, chida Estamos jugando A A A Pero No entres así, güey Saluda primero, vato Que no es que estás en directo Chinga Se dice ¿Qué onda, raza? Sí, claro que Si te escucha Ah, no, no ¿Quién es? No se escucha este, ¿verdad? Tienes que ir a donde Mira, vete a donde dice Este Configuración del grupo Adentro del grupo Vete a configuración del grupo Ok, ahora ponle Ponle este A Sí, sí, sí Ahí mero Ahí mero Ahí está Ok, ahora sí Saluda ¿Qué onda? Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Ay, güey ¿Qué estás haciendo, bro? Nada, acabo de llegar de De una Acabas de llegar de Guadalajara No, el jugador Por eso me lo prestó No, no me lo hubiera prestado El jugador No, ¿tienes el Call of Duty? Sí, güey No, pues ahorita Ahorita te invitamos Y nos unimos Ahorita vamos a jugar ¿Qué niveles son? Eh, yo ya soy A Prestigio 1 Este Con nivel 18 Y este Carlos Creo que es 40 ¿Y cuántos niveles son? Carlos 50 por cada Prestigio Carlos Mira, ya llegó Alguien más Un saludo para todos Los que nos están viendo En Twitch Bienvenidos Muchas gracias Estamos en Twitch En Twitch TV Por primera vez En vivo y en directo No, no por primera vez Yo ya antes lo he hecho Ya antes lo he hecho El pedo está que Pues no lo hacía Porque pues No tenía muchos fans ¿Mande? Bueno, a ver Bueno, estamos en Twitch TV Por primera vez Transmitiendo Call of Duty Advance Warfare Con las camaradas Y amigos Ya soy nivel Casi 20 Brother Yo soy nivel 21 21 güey apenas Pero 21 Sin Prestigio ¿No? Simón Ah, ok Pues ahora lo empecé a jugar Pues en una partida Subí como 5 niveles ¿Me salgo güey?